Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en CVS. La semana comienza el día de hoy, que es 9 de febrero hasta el 15 de febrero. Ahora, yo no planeaba ir a CVS, pero como salí a hacer algunas compras en Publix, decidí, pues, vamos a ir a CVS a ver qué agarramos. Así que, buenísimas ofertas, aunque una transacción no me fue bien, pero no tiene nada que ver con las ofertas de la semana. Pero, de todos modos, vamos a comenzar. En la primera transacción, lo que hice fue L'Oreal, el Vibe, está a 2 por 8 dólares. Y cuando gastas 15 dólares, te regresan 5 dólares a Extra Box, límite de 1 por tarjeta. Así que yo decidí agarrar 4 de ellos, el total es 16 dólares. Yo utilicé 2 cupones de 4 dólares en la compra de 2. Ahora, cada cupón de 4 dólares en la compra de 2 tiene límite de 1, pero 1 salió, creo que 1.26, si no me equivoco. Corrie Tell Me Not y el otro salió, creo que ayer. O sea, que salieron en 2 periódicos distintos, revisen la base de datos para informarse. Así que por eso que pude utilizar 2, tienen distintos números de código de barra, así que por eso utilicé 2. Y para completar esta orden, yo tenía un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de 20. Así que decidí combinarla con el paparazzi, que está a 2 por 5 dólares. Y cuando compras 2, te regresan 4 dólares de Extra Box, límite de 1 por tarjeta. Disculpen, mi niña está jugando con mi esposo. Así que el total por estos 6 productos fue 21 dólares. Así que utilicé el cupón de 4 dólares en la compra de 20. Utilicé los 2 cupones de 4 dólares en la compra de 2. Y el total hubiese sido 9 dólares. Pero hay un cupón digital que yo había agregado esta mañana de 3 dólares en la compra de 2 L'Oreal que aplicó. Así que luego de eso, mi total bajó a 6 dólares. Pero recibí un total de 9 dólares de Extra Box, haciéndolos gratis y una ganancia de 3 dólares. Ahora, obviamente, si ustedes no quieren que eso suceda, entonces solamente utilicen un cupón de 4 dólares en la compra de 2. Y luego el cupón digital va a aplicar. Les va a salir un precio un poquito más caro, pero pues eso depende de todos, de cada uno. Pero si lo quieren hacer como yo lo hice, entonces ese va a ser el precio. Si tienen ese cupón de 4 dólares en la compra de 20, que es un cupón personalizado que para mí imprimió al final del recibo la semana pasada. Así que buenísima oferta aquí y estos productos califican para el club de belleza. Así que excelente allí. Les voy a enseñar ese recibo, pero en ese recibo yo compré otras cosas para mi niña, unos snacks. Así que eso es lo que van a ver, pero ahí pueden ver lo que compré. Y pueden ver que el cupón digital de 3 dólares en la compra de 2 L'Oreal aplicó. Aparte de los dos cupones de 4 dólares en la compra de 2. Y luego el 4 en la compra de 20, pues utilicé los Extra Bucks. Así que buenísima oferta allí. En la siguiente transacción, en otra transacción, lo que decidí hacer fue la oferta de ciertos productos que están a 4 dólares con 99 centavos. Y cuando compras 3 te regresan 5 dólares de Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Para la lista de todos esos productos, vean el circular. Hay varios productos que están a 4.99 y califican para el compra 3 y te regresan 5 dólares. Así que, perdón, gasta 15 y te regresan... No, compra 3, si no me equivoco. Así que el Bounty está a 4.99. Es el 2 roll que equivale a 4 rollos. Para esto hay un cupón digital de 25 centavos en la compra de uno. Luego decidí agarrar el Tide Pods. Estas son las que vienen con 16, el original. En el periódico de hoy hay un cupón que salió de 2 dólares en la compra de un Tide. Pero también hay un cupón digital. Así que yo preferí usar el de papel porque cuando se trata de cupones de Tide digitales, a veces no aplican. Así que utilicé el cupón que está en el Insert. Ese cupón aplicó sin ningún problema y decidí agarrar el Game Flings. En ese mismo Insert hay un cupón de 1 dólar en la compra de Game Flings. Y ese cupón aplicó sin ningún problema. Así que los tres productos, el equivalente fue 14.97. Yo tenía un cupón que me habían mandado CVS en mensaje de texto de 3 dólares en la compra de 15. Ahora, si no saben cómo obtener cupones en mensajes de texto, yo hice un video bastante corto explicando cómo hacerlo. Lo dejaré al final de este video y también lo dejaré en la descripción. Así que utilicé ese cupón. Utilicé el cupón de 25 centavos en la compra de un Bounty, que es un cupón digital y ese cupón aplicó. 2 dólares, que era un cupón del Insert. 1 dólar para el Gain. Y hay un cupón de App Only de Tide, 1 dólar. Y ese cupón también aplicó. Así que luego de todos los cupones que le he mencionado, el total bajó a 7 dólares con 72 centavos. Pero recibí 5 dólares de Extra Box por comprar los 3. Bajando mi total a 2.72 o 90 centavos cada uno. Así que buenísima oferta ahí. Si no saben qué a comprar con ese cupón de 3 en la compra de 15, esta es una idea. Y pues bastante sencillo. Con esta compra yo hice una compra de liquidación que pensaba que me iba a salir gratis. Pero no me salió gratis. Pero aquí está. Y pueden ver los cupones que trae en la compra de 15. El cupón App Only. Y utilicé 5 dólares de Extra Box. Ahora, el producto que no me salió bien fue el Asper Cream, que estaba a 7.99 precio regular. Como pueden ver, yo tenía dos cupones personalizados de Asper Cream. Pero también tenía otro cupón de 2 dólares en la compra de 6. Pero no sé si no, no sé qué fue lo que sucedió. Porque cuando escaneé, ese cupón aplicaba para el producto que agarré. Así que la verdad no sé si el cajero la verdad no lo aplicó. No sé qué sucedió, pero bueno. Pero pueden ver los demás cupones que les había mencionado. Así que buenísima oferta ahí. Y por último, esta oferta yo se la había mostrado en el top 5 ofertas. Y pues en línea se puede hacer. Lo único que en línea ya saben que para utilizar el cupón de 2 dólares en la compra de 6 body wash. O tienen que comprar cierta cantidad. Así que yo decidí hacerlo en la tienda. O sea, el total es compra uno no gratis. Y aparte están cuando 2 por 5 dólares. Así que yo decidí agarrar 6 de ellos. El total fue 7 dólares con 50 centavos. Yo tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 3 que aplicó. El cupón de 2 dólares en la compra de 6 body wash. Y utilicé pues un extra box. Y aquí lo pueden ver. Ahí pueden ver que es compra uno no gratis. Todos los cupones que aplicaron. Así que lo que el total por estos 6 fue 2 dólares con 50 centavos. Pero a mí me parece, no hay extra box. Pero me parece una buena oferta sale a creo que 40 y algo de centavos cada uno. Que no está nada mal. Así que si ustedes tienen esos cupones personalizados, lo pueden utilizar. Ahora yo pasé un buen rato tratando de ver dónde estaban estos productos. Y estaban como en un cilindro al lado del display de Rimmel. No sé por qué estaba ahí, pero estaba ahí. Así que si no lo pueden encontrar, busquen un cilindro. Y debe estar como en un cilindro. Y hay muchos de ellos ahí. Así que pues eso es todo. La verdad que no es una... La verdad que esta semana no hay muchas, muchas buenas ofertas. La verdad, ni en línea, ni en la tienda. Todo va a depender de los cupones personalizados que ustedes tengan. Pero pues siempre nos toca... Siempre hacemos algunas ofertas ahí. Así que eso es todo. Espero que este video les haya ayudado. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.